Sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. La música ha sido la razón por la que has salido adelante. Desde hace casi tres años, es que Daniel Mejías se ha dedicado a tocar la guitarra y cantar al exterior de negocios de comida de la zona centro de Toluca para llevar a su hogar el pan de cada día. A razón de que, pues laboralmente, ahorita yo sufro un accidente laboral y ya no me permiten laborar en las empresas. Entonces, por eso, por necesidades que salgo a las calles a buscar el pan de cada día. El traer la música desde pequeño y acercarse a estos establecimientos sin pena, le ha permitido que la gente ya lo conozca. La música la tengo desde que tengo yo siete años de edad, desde 1987. Desde entonces toco la guitarra. El joven también vino aquí a poner un granito de arena en su parte y, pues, a agradar a las personas, ¿no? Que coman bien, que se sientan a gusto y que estén muy bien. Armonía en el lugar, claro, armonía en el lugar y que todos se sientan cómodos. Ah, pues es muy bueno para pasar un rato amable y cordial. Su labor, dice, es irregular. Días buenos y malos. Ganar 100 pesos en jornadas de más de ocho horas y sin días de descanso es a lo que se enfrenta este cantante. Sin embargo, asegura, su mayor satisfacción es en cantar los oídos de quien lo escucha. A la gente le gusta cada día más lo que hago, renovar las canciones, entrar en el gusto de la gente también es importante porque eso es lo que nos ayuda a ganar un poco de dinero. Cada canción para él tiene un significado en especial. Cada canción es una vivencia de mi vida. Yo alrededor de la vida canto canciones que yo he vivido. Aquí estoy de Francisco Javier, Almohada de José José, Vive de Napoleón y Mi Pueblo de César Costa, son algunas de las canciones que conforman su repertorio musical. Su talento, dice, es una virtud que Dios le ha dado. Es una virtud muy grande en la que la vida y Dios nos ha regalado el poder difundir arte a través de un instrumento musical. Son en el centro de la capital mexiquense alrededor de 100 músicos los que, como Daniel, buscan un ingreso para la economía del hogar. La canción oscila entre los 20 a los 50 pesos. Por hora cobran de 500 a los 2 mil pesos. Es hoy 22 de noviembre, considerado el Día del Músico. Según la creencia católica, también en este día se venera Santa Cecilia, la patrona de estos maestros de la melodía. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.